Ramón Procupón por Anthony Brown Editado por el Fondo de Cultura Económica Ramón era un preocupón Le preocupaban muchas cosas Se preocupaba por los sombreros Y se preocupaba por los zapatos Ramón se preocupaba por las nubes Por la lluvia Y por los pájaros enormes Su papá trataba de ayudarlo No te preocupes hijo Le decía Esas cosas solo suceden en tu imaginación Su mamá también lo tranquilizaba No te angusties mi amor Le decía No permitiremos que nada te suceda Pero aún así Ramón seguía preocupado Lo peor era dormir fuera de casa Una noche Tuvo que quedarse en la de su abuela Pero no podía conciliar el sueño Estaba demasiado preocupado Aunque se sintió un poco tonto Se levantó a contárselo a su abuela No te apures cariño Le dijo ella Cuando yo tenía tu edad También me preocupaba por todo Tengo justo lo que necesitas Y fue por algo a su habitación Estos muñecos Estos muñecos Se llaman quitapesares Te explicó Solo tienes que contarles tus preocupaciones Y guardarlos debajo de la almohada Mientras tú duermes Ellos se preocuparán por ti Ramón siguió las indicaciones de su abuela Y durmió como un lirón A la mañana siguiente Ramón regresó a su casa Por la noche volvió a contar sus pesares a los muñecos Y durmió como un tronco La noche siguiente Ramón durmió muy bien Y la siguiente también Pero la cuarta noche Ramón empezó a preocuparse nuevamente No podía dejar de pensar En los muñecos Les había cargado todas sus preocupaciones No era justo Por la mañana Ramón tuvo una idea Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina Era algo difícil Y tuvo que repetirlo varias veces Hasta que al fin Lo logró Muñecos quitapesares Para sus muñecos quitapesares Esa noche Todo el mundo durmió bien Ramón Y todos los muñecos Desde entonces Ramón ya no es tan preocupante Tampoco sus amigos Pues Ramón hizo muñecos quitapesares Para todos ellos Hace algún tiempo Los niños de Guatemala Empezaron a ser Los muñequitos quitapesares Para contarles sus penas O preocupaciones A cada uno de ellos Antes de colocarlos Debajo de la almohada A la hora de dormir Creían que al despertar Estarían menos preocupados Pues los muñecos Se habrían llevado Todas sus penas Mientras dormían Los quitapesares Están hechos De pequeños trozos de madera Retazos de tela E hilo Todavía Los niños de Guatemala Creen en el poder De los quitapesares Esta tradición Se ha extendido A todo el mundo Sobre todo A Centro y Sudamérica Hola, Nob Hill Hawks Soy señora Miller Su profesora de música Estoy emocionada De unirme a usted Y a nuestro PTO Para comenzar A trabajar juntos En algunos proyectos De arte Este primero proyecto Aún yo quiero probar Creo que se ve tan emocionante Se llaman Muñecas Quitapenas Mientras trabaja En sus muñecas Quitapenas Yo creo que es Una excelente manera De trabajar En el comienzo De este nueve año Escolar Donde no estamos seguros De lo que está sucediendo Todavía Mientras trabaja En el proyecto De arte Ahora tendrás Algo de música Para escuchar Si tienes una cuenta De Spotify O tu mamá Y papá Tiene una Podrás escuchar La lista De reproducción Que prepare Para ti Tengo algo De música Ahí No te preocupes Sé feliz Aquí viene El sol Super Blue Y Hakuna Matata Y amigo Como yo Así que Mientras haces Tus proyectos De arte Podrás Sumigirte Completamente En ellos Escuchando Algo de música Que yo También elegí Para ti Comienza a hacer Tus muñecas Quitapenas Y presentanos Si tienes La oportunidad De compartir Hola Naviel Hawks Y creo que Yo también Voy a hacer A ver Disfrute De su proyecto De arte Y gracias A ver Ahora Cuando abren Sus carpetas Hay varios Suministros Ahí Por favor Tomen su papel De origami Y déjalo A un lado Porque tenemos Otro proyecto Más adelante En el mes Así que Déjalo A un lado Y déjalo En paz Además de eso Tendrán Un par De cuentas Diferentes Que son De diferentes Tamaños Y estas Serán Las cabezas De nuestros Muñeques Quitapenas Y hay Dos Tamaños Diferentes De limpia Pipas Que puedes Usar No todos Pueden Tener Dos Damaños Algunos De ustedes Pueden Tener Limpia Pipas Grandes Si solo Tiene Los Grandes Puedes Cortarlos Por la Mitad Para hacer Uno Pequeño Para hacer Tu muñeca Quitapenas Vamos a Empezar Doblando Tu limpia Pipas Por la Mitad Y vamos a Hacer Un pequeño Pisco Justo En la Parte Superior Ahora Bien Este es El Punto Medio Tome El tamaño De cuenta Que deseas Y vamos A pasarlo Hasta La Parte Superior Hasta El Punto Medio Así Que Ahora Tenemos La Cabeza De Nuestra Muñeca Quitatena Y ahora Vamos A Crear El Cuerpo Entonces Para hacer El Cuello Tomarás La Cuenta Y Girarás Unos Cuántas Veces Para Crear Un Poco Del Cuello Aquí Está La Parte Divertida Aquí Es Donde Puedes Hacer Las Extremidades De Tu Muñeca Para Empezar Con El Primer Brazo Voy A Ligir Un Punto Por Aquí Y Voy A Pellizcar Esto Todo Lo Que He Hecho Es Pellizcarlo Ahora Vamos A Repitir Eso Del Otro Lado Y Pellizcarlo Ahora Tengo Dos Brazos Ahora Para Que Los Brazos Se Queden Quietos Vamos A Girar Un Poco Cada Brazo Ahora Ahora Que Tenemos Un Cuerpo De Aspecto Gracioso Vamos A Crear El Torso Girando Las Limpiapipas Ahora Que No Queremos Que Nuestros Muñeques Quita Penas Tenga Pienas Muy Largas Voy A Hacer Lo Mismo Con Los Brazos Doble Una Pierna Y Girala Y Luego Levante La Otra Pierna Y Gírela Ahí Te Has Hecho Muñeca Piesca Todo Junto De Nuevo Y Ahora Puedes Darle Forma A Tu Muñeca Quita Penas De La Forma Que Quieras Ahora Puedes Hacer Más Muñecas Quita Penas También Puedes Vestir Las Muñecas Quita Penas Por Tu Cuenta Puedes Conseguir Un Poco De Hilo O Tela Para Darle Un Ayuendo Puedes Dibujar Una Cara O Pegar Un Poco De Hilo O Dibujar Un Poco De Pelo Así Que Estas Pequenas Muñecas Quita Penas Son Tu No Olvides Que No Hay Nada Que Estresar Sucedar Tus Preocupaciones A Tus Muñecas Quita Penas Y Duerme Bien